Rincón donde usted nos esté mirando 25 años de cárcel no los aguanta cualquiera Yo tuve que soportarlos por mi maldita pobreza Pero hoy doy gracias al cielo Dios terminó mi sentencia En el peral de la loma por amor me protestaron Por amar con toda el alma la hija de un rico hacendado Por ser un simple plebeio Se la llevó de mi lado Y este es el mariachi universal Cárcel por vida me dieron entre yo un mal funcionario Y un día me notificaron Ay busca un licenciado Recoge tus pertenencias Tu sentencia ha terminado El licenciado me dijo Mi madre te está esperando Yo soy de los dos el hijo De aquel amor tan sagrado Ya se murió el hombre rico Que la parto de su lado Ya me voy, ya me despido Adiós penal de la loma Ya tengo esposa y un hijo Que más le pido a la vida Adiós penal de la loma De la redosa maulepa Papi, papi, ¿cuál es tu?